Y mañana nos vemos, como os oímos, y nos queremos a las 4 en punto. El respeto de los que hacemos... ...directamente en casa... ...Cope Madrid, en el 999 de Onda Media. Fulminamos los precios. Dícese de campaña de Alcampo que manteniendo calidad, variedad y servicio, los precios los fulmina. Ejemplo, queso clavero, 699 pesetas kilo. Alcampo, fulminamos los precios. Que no te lo cuenten, ven al campo. Hombre, desde el puente de Vallecas en Cocho, 4 minutos. Desde el próximo día 8, centro comercial Méndez Álvaro con Hipercor y Tiendas Corti. No hay nada igual tan cerca de usted. A la 1, aquí, en Madrid, en la Cope, la mañana de Madrid. Toda la actualidad cotidiana de Nuestro Madrid con Carlos Herrera en directo. La mañana, en el 999 de tu Onda Media, en Cofe Madrid. Es una chica excelente, es una chica excelente. Espreso hace un homenaje a la ama de casa. Porque se lo merece. Un homenaje en precios, ofertas y detalles. Del 24 de septiembre al 7 de octubre, cabe un homenaje. En Muebles de Talavera hacemos en realidad tus mejores sueños. Boaserís, murales, salones, dormitorios, cocinas, complementos. Venga a elegir lo que necesitas y no te preocupes del precio. Venga a Muebles de Talavera. Aquí es fácil escoger lo que necesitas al precio que te gusta. Calle Muñoz, Turra 22. Talavera de la Reina. Talavera de la Reina. Talavera de la Reina. Talavera de la Reina. COPE Madrid, en el 999 de Onda Media. Cadena COPE. Servicios informativos. Buenas tardes señores, son las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. José María Real López, presunto asesino y violador de la niña María del Carmen Rivas, se encuentra en la comandancia de la Guardia Civil de Lugo y está siendo interrogado por el juez de Villalba. Más de 100 personas permanecían concentradas en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil esperando la llegada del presunto asesino de María del Carmen desde Padrón, donde fue detenido esta mañana. Más de mil personas han asistido esta tarde en la iglesia parroquial de la Sagrada Familia de León al funeral por el alma de José Luis Luengos, asesinado el pasado martes en rentería. Posteriormente, los restos mortales fueron trasladados al cementerio de San Froilán, en la capital leonesa, donde fue enterrado. La ceremonia religiosa comenzó a las 5 de la tarde, oficiada por el párroco de la iglesia Esteban Tecedor, quien tras comentar el Evangelio del Día, manifestó que en estos momentos la sociedad está harta de palabras y condenas. Las bolsas españolas han vuelto a registrar esta mañana importantes descensos motivados en parte por el anuncio de una agencia norteamericana de calificación, Moody's. Esta empresa aseguró que está revisando a la baja la calificación de solvencia de España. Más datos desde la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco. Una nueva avalancha de órdenes vendedoras procedentes de los inversores extranjeros ha hecho hoy caer con estrépito tanto a los mercados de deuda como a las bolsas españolas. El índice de Madrid baja al cierre 6,94 puntos, es decir, casi un 4% para colocarse en el 186,01, que es un nuevo mínimo del año. Pocos minutos antes del cierre de las operaciones, esta baja llegó a ser de 8 puntos. La causa de esta nueva andanada de papel de extranjeros se encuentra en la decisión de la agencia de calificación norteamericana Moody's de revisar el rating de España, lo cual ha multiplicado la desconfianza del dinero foráneo. Tras esta nueva y fuerte caída, las bolsas españolas se encuentran ya a solo media docena de puntos de los niveles en los que se supone que cabe esperar una mayor resistencia a la baja, es decir, en torno al 180% de la Bolsa de Madrid. Según diversos análisis publicados en el Wall Street Journal, los principales bancos centrales europeos perdieron entre 4 y 6 mil millones de dólares el mes pasado para apoyar a las monedas más débiles ante la crisis del sistema monetario europeo. En medio de estos problemas, quienes han salido ganando han sido los grandes bancos internacionales, así como los especuladores. Según el diario neoyorquino, los objetivos de convergencia económica y social en la comunidad europea se están distanciando, mientras la lira y la peseta siguen sufriendo fuertes presiones especulativas y la libra esterlina se debilita por el enfrentamiento entre el Reino Unido y Alemania. Por unanimidad, el Congreso de los Diputados ha revalidado hoy su vocación europeísta durante el debate de las tres enmiendas a la totalidad presentadas al Tratado de Maastricht, que fueron rechazadas por el Pleno. El presidente del Gobierno, que no hizo alusión en sus dos intervenciones al referéndum pedido por Izquierda Unida, afirma que el Gobierno nunca planteará una renegociación del Tratado porque no aumentaría la eficacia y la democratización, sino todo lo contrario. En su intervención de cierre del debate, González diferenció entre el Tratado de Maastricht y los problemas por los que atraviesa la economía europea, incluida la española. De hecho, González asegura que con el Tratado en vigor, gran parte de las turbulencias monetarias de las últimas semanas se hubieran evitado. El presidente ha manifestado ante el Pleno que asume toda la responsabilidad del momento de crisis que vive la economía española y también la de corregirla para conseguir los objetivos de la Unión Económica y Monetaria. Así terminamos. Recuerden, dentro de una hora tendrán un resumen de las principales noticias del día en las noticias de la tarde. Para más información, Cadena COPE. Descubra Humahuaca. Aerolíneas Argentinas. Cada cuatro minutos. Cope Madrid, en el 999 de Onda Media. Los populares, cadena COPE. Los populares, cadena COPE. Cadena COPE. Siete y seis minutos de la tarde. Bienvenidos. Es de tiempo de populares. Hasta las ocho estaremos juntitos. Los besotes, muy fuertotes, además, de Maite Toribio ahí en la parte técnica. Y Andrés Arconada, que les está saludando. Con la lista más escuchada, con la lista que todos. Usted y yo nos vamos a aprender de memoria. Como este tema, este tema maravilloso tema de una grande, Natalie Kuhl, que ya saben que es el momento en que usted se tiene que poner el guante. Y no soltar el volante, por favor. En el número 19, cielo de color naranja, Natalie Kuhl.